¡Ahhh! ¡Me he hecho daño a la cabeza! ¡Hola chicos! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy para la página? Hemos querido darle una vuelta a una sección que hacíamos antes en la oficina donde trabajábamos, que era cartas a Paula y hemos querido pues retomar un poco como esa idea porque era tan divertido Muchísima gente no entiende que estamos diciendo ahora mismo, pero da igual Entonces hemos decidido que vamos a crear una especie de sección mezclando preguntas y respuestas retos absurdos, retos creativos y hacerlos a nuestra manera, ¿vale? y así también pues eso, mezclamos que no sea el típico preguntas y respuestas. ¿Cuántos años tienes? ¡Ehh! ¡38! ¡Uuuuh! ¡Espesamos! ¡Han hecho veinti... veintinueve! Que una de las dos se tumbe en el suelo boca arriba es decir, Paula Baenao mientras la otra le prepara un cuenco de cereales con leche dentro de su boca no sé si me explico ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Este sonido de suerte? ¡Oh! ¡No te acabas, eh! Y ahora tenemos el desayuno perfecto ¡Oh! It's Lucy dice ¡Dibujad cómo os sentís ahora mismo en un folio! ¡Maria! ¡Osta guión bajo! Haced el baile de Dirti Tassin Hashtag salto incluido ¿Quién hará de chico? Luz de Dirti Tassin Adivinanza, si un borracho dice ¿Si mañana fuera ayer, hoy sería sábado? ¿En qué día lo está diciendo? Si mañana fuera ayer, hoy sería sábado Si mañana fuera ayer, hoy sería sábado Si mañana fuera ayer... ¿Por qué tiene que estar borracho? No lo sé Karla.ram.lof Os reto Que se pongan la ropa de la otra y que actúen como la otra Besis ¡Hola chicos! ¿Qué vamos a hacer hoy, eh? ¿Qué vamos a hacer hoy, Paula? ¿Por qué les interesó la fotografía? Pues en mi caso tengo que decir que tengo muchísimo más interés por el vídeo que por la fotografía, ¿vale? No se me da tan bien, creo yo, la fotografía como un plano en vídeo Pues no sé, desde que estoy a la carrera también, aunque el conocer a Gio también es como que me ha motivado más a hacer fotos y eso Ah, me he mordido la lengua Yo me he mordido esta mañana la lengua ¿En serio? Qué bien Yo me interesé por la fotografía pues Me acuerdo que fue en Miami porque tenía una cámara semi-reflex y empezaba Voy a hacer una foto a esta hoja Y si hago una foto a esta hoja a través del cielo y a través del cristal, no sé qué Voy a hacer esta foto a esta hoja por la nuestra, no sé qué Así fue Laia Ferran-XO Intentar aguantar una cuchara con vuestras mejillas Venga, vamos, una dosis ¡Oh! 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 Son nombres real, ¿vale? Son nombres real ¡Oh! Pensaba que le ibas a colgar a ti y te he colgado Le ibas a colgar y ahí me ha colgado a él Hijo de él María Pazzi Tenéis un minuto para poneros el máximo número de camisetas posibles y la que pierda huevazo en la cabeza sin huevazo en la cabeza Paula Baena Pero sin huevazo Una, dos y tres ¡Oh! 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 ¿Esto ha habido trampas o qué? ¿Esto ha habido trampas o qué? ¿Yo no? Ni a dos y ocho segundos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Que no me cabe! ¡Que no me cabe! ¡Oh! ¡Que la habrá ganado, eh! Una Cuatro Siete Siete Pues nada, empate ¡Sieeeeen! RamsingGrid Intenta decir este trabalengua rápidamente El arzobispo de Constantinopla se quiere desartobispo de Constantinopla se quiere desartobispo de Constantinopla El desartobispador de lo desartobispador Paulita barra maja RS Cambiaras el móvil durante un minuto y que cada una mande lo que quiera a quien quiera Fuck the police ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está WhatsApp? ¡Aaaaaaaah! ¡Ay! 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 ¡Familia! ¿Qué es eso cabrana? ¡Ay! 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 A Laura ¡Ay! 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 ha escrito en el grupo que tenemos de amigos y me dice joe chicos tengo un monton de gases a lo que yo le he contestado desde su propia mobile z**a ustedes como que quiero acercar a camera no? parece ser que a alguien le han cogido el telefono me esta llamando a laura hola laura nos dejamos entregados es que estamos grabando yo y yo estas en directo mando un beso a los biches un besito chicos bien no habia visto lo de cetita le has puesto pues tengo muchos gases y quiero hacer caca que error le he puesto jajajaja genial jajajaja es una informacion muy tecnica ojala una foto tuya haciendo caca aaaaaa barra baja e.serrano barra baja dibuja como seria la vida de paola baena con 6 hijos y paola baena dibuja como seria la vida de geo bravar siendo un tio una dos y tres por que tengo bigote y pelilla y que c***** tengo en el pelo que tengo una caca o azul tienes una cresta azul xxxx por lo que tendrias un bigote y una pelilla serias fotografo y te enamorarias siempre de modelos jajajajaja yo ya vale pero todos los a viajando y tal y es asi menos pecho mira esta eres tu valenta ya no puedes mas y es un hijo que te esta tirando el pelo luego a una hija que es un poco hija de perra y te esta cortando un corazón ay dios mio me esta metiendo el pie este c***** no quiero hijos ya l.valenzuela si carcel y prisión son sinónimos por que carcelero y prisionero no lo son lauuu barra baja joder leer poesias con comida en la boca a ca***** Pero me de si no entiendo u nada me da igual la princesa esta triste queachu ea la princesa que ha perdido el calor en su fisi mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmführ priBl12 II ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Que asco! Dice Adriana Barraja DP9 Inflar un globo hasta que se estalle ¡Noooo! Los demás le echarán un poco de agua o de harina al interior ¡Aaah! ¡Me da miedo! 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 Soy Andy pregunta ¿Cuál es vuestra peli favorita right now? Origen siempre va a serlo Amelie siempre va a serlo Ines barra baja g barra baja m12 Que Francis baile con vosotras en Who's the bitch moriría por verlo ¿Por qué? Who's the bitch? 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 ¡Ataca! ¡Ataca! Y ya está chicos hasta aquí el video de hoy Y ya que bueno está bien Y yo soy muy feliz Mega like si os ha gustado Y si queréis que caigamos con la sección Exacto Y seguidnos sobre todo por Instagram Que lo vamos a dejar aquí Que es por donde más cosas ponemos siempre Y más retitos y cosas Y para el siguiente video vamos a lanzar un concurso Por Twitter Que también los dejamos por aquí ¿Vale? Tenéis que comentar con el hashtag Así me como yo los cereales Como os coméis vuestros los cereales Imaginaros cosas Y los más creativos y los más guays Los pondremos al final del siguiente video De esta sección Pero fotos eh Y yo voy a seguir una también Hombre yo también ¿Cómo creéis que debería llamarse? Comentad aquí abajo Un nombre oficial para esta sección ¡Oh ya! Ya sabéis que os podéis suscribir por aquí Y el video anterior Por allá ¡Adiós! ¡Adiós tío!